Nivel 2, campamento. Día 2. Vamos al lío. Profi, Lucas, ¿dónde estáis? En buenas manos, soltad las armas si sois tan amables. Butch, por favor. Ellos no tienen nada que ver. Nosotros, yo me entero de todo, pequeños. Y ahora mi mercancía ha escapado y está perdida la nieve, muriéndose de frío. Todo por vuestra culpa. Haré lo que quieras. Solo silencio. Tu familia corre peligro de mil. Ya conoces a mi hombre. Pero por suerte, todo esto puede quedar en una divertida anécdota. Si enmendáis vuestro error, encontrad mi mercancía viva y en buen estado. Y os devolveré a Sofí y al pequeño en las mismas condiciones. ¿Y si ya es demasiado tarde? Me ha encantado esta deliciosa charla, pero tengo asuntos importantes que atender. Renzo se queda. Os acompañará hasta que saldéis vuestra deuda. Vale. Renzo, imagino yo, que será un nuevo personaje. Encontradla. Su nombre es Margaret. Margaret Bleedde. Y Margaret, imagino yo... Esto se ha bloqueado y esto está bloqueado y esto es... Rompamento, información de la misión... Completa nivel 3 para desbloquear. Vale. Vamos al siguiente nivel. Vamos al... Imagino yo, efectivamente, nivel 2. Afuera de Tebas. Día 2. No sé si tenemos que... Si cuando hablan de mercancía se refieren a una persona. No sé si se refieren a algún tipo de animal. No tengo ahora mismo ni pajolera idea. Vamos, pulsamos, continuamos y... Emil... Ame conoce el emplazamiento de Delfo. Vale, ya somos los tres. Y si la mujer sigue viva, allí nos dirá dónde está. A partir de aquí, seguimos a pie. La aldea de Ame está un poco más allá, hacia el este. He entendido. Vale, Renzo simplemente viene para destruir. Tiene un cuchillo, imagino yo que podrá hacer cosas a melee. Ahí es en Pacífico, pero desconozco las políticas del resto de scavengers de la zona. No bajéis la guardia. Vale, imagino yo que si llegamos a la aldea, pues todo va a estar ok. Pero por el camino nos vamos a encontrar a hippies. No sé dónde tengo que ir. ¿Puede correr un poco más? No. Vale, por aquí... Vale, íbamos por el camino correcto. Íbamos por el camino correcto. Venga, pues vamos al lío. Vamos a enfrentarnos... A estos seres. Vamos a cambiar directamente... Vale, me puedo mover aquí. Y directamente yo creo que si me muevo aquí... Podría cuchillar a este. Lo que no sé cuánto quitaría. Creo que le quitaría todo, parece. Le quita cuatro, perfecto. Vamos a ver. Cambiamos este. Podríamos disparar también. 100%. Pues entonces me voy a arriesgar y le tiro un headshot. Ah, que tiene gente atrás. Vamos a intentarlo. Perfecto. Perfecto. Con este ahora... Me voy a mover aquí. Así me quedo protegida. Y con este creo que me haría débil. Yo creo que sí, que muere. No, no me digas, loco. Qué fallo. What the fuck. Se me ha quedado ahí a uno, tío. Se me ha quedado a uno, loco. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Tenemos que ir a por esa melee. Ese me va a reventar a Emil. Vale. Ahora voy a tirar headshot con Emil. Vamos a intentar reventar con Emil. Se quedaría creo que a uno, tío. Vamos a ver. Vamos a probar. Se queda a uno. Sí, señor. Vale. Puede que tengamos aquí una muerte ahí un poco chunguela. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Desplazo a una unidad de enemigas yacentes. Vale. Vamos a ver. Vamos a movernos aquí, por ejemplo. Vale. No puedo. Voy a montar la guardia. Está saliendo la jugada mal, ¿eh? Algo mal. Algo mal está saliendo. 50%. Y 50%. Tengo que intentarlo, tío. Vale. Me la ha jugado y ha salido bien, porque si no... Hubiera sido... Vale. No hay turno ya. Rezamos porque no le dé a Emil. Bueno, me da a Renzo. No me preocupa. Eso que tiene es como si... Como si el frío estuviera... Vale. Como si el frío le quitara vida. Vale. Renzo lo revienta. Vale. De nuevo. Eso está finiquitado. Por ahora parece que todo bastante tranquilo. Aquí hay gente. Aquí no hay nada. Podríamos ir por aquí detrás. Vale. ¿Cuántos hay? Vale. Hay tres. Hay tres. Vamos a ver. Vamos a intentar movernos con... Por supuesto con este. Tiene ya bastante daño, eh. Vamos a arriesgarnos. A ver. Primero este aquí. Vamos a cuchillar a este. No le quita todo, por supuesto. Pero bueno. Con que se me quede a dos o a uno. Perfecto. Vale. Tengo... Este a... 50%. Vale. Vamos a intentar cambiar también. A ver cuánto... A cuánto estaría este. Vale. Este ya está al 100%. Por lo tanto... Voy a intentar quitarme del medio a este. Que no lo mato. Mala suerte. Me voy a desplazar. ¡Ey, Moy! ¿Qué tal, tío? ¡Ey, Ronak! Podrías haber puesto el gelouda, bro. Porque no... Estoy aquí concentrado en la fight. ¿Qué tal, Moy, tío? Vamos a la mañana, compañero. Voy a intentar un 50% de daño. No sé si darle... Buah, venga. Voy a intentarlo. Vale. Puta madre. No tengo a nadie más, ¿no? Venga. Ahora damos turno. Y seguimos. Ese me revienta y me va a reventar ahora el otro también. No me preocupa. No, no es preocupante para nada. Vale. Y me aturde. Me lee, hijo de puta. Hostia, qué paranoia. Me ha aturdido y puedo jugar con él. No, me ha aturdido y me ha... Me ha jodido el turno. Qué buena, tío. Hostia, qué bueno. Qué coraje, loco. Me ha jodido el turno, tío. Por ponerme tan cerca. Hay que ir conocidos un poco en las acciones de los enemigos. Ya que... Ya que, bueno. Que es la primera... La primera misión como tal. Y es probable que... Que la liemos alguna que otra vez. Es bastante probable. Vale. Voy a... No lo mato. Le quito solo tres, creo. Vale. Le quito tres. Se queda con cuatro. Pero yo espero que el siguiente turno... Renzo quede habilitado. Si queda habilitado Renzo... Voy a hacer directamente un melee con él. Vale. Me aturde. Es que si me pongo cerca... Los deuces esos aturden, tío. Muy bueno, eh. Muy buena... Muy bueno eso, tío. No esperaba yo... No esperaba yo esa... Ese comportamiento de los enemigos, tío. Vale. Reventado. Venga. Por aquí todo limpio. Vamos a seguir avanzando. Vale. Y aquí de nuevo hay people. Vamos por aquí arriba. Pero por qué, tío. Si estaba arriba... Si estaba arriba, bro. ¿Por qué narices? Vale. Este es un deus de esto. Vale. De nuevo. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. Tenemos a tres. Tenemos a tres. Vale. A ver. Voy a moverme aquí. No, no, no. Voy a moverme. Vale. Voy a moverme. A ver cómo lo hago. Me muevo aquí. Me muevo aquí. A cuchillo. Y reviento a este. Se queda vivo. No me preocupa. Porque ahora... Me acerco aquí. Le pego la escopeta. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha movido? ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Por qué no se ha movido entero? ¿Dónde había marcado? ¿Qué fallo, tío? Qué mal. ¿Por qué eso, tío? Qué mal, tío. Se ha quedado parado como antes. Vale, no lo tengo a tiro a ninguno de los dos. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a montar una guardia. Y ya termino turno. Se me ha quedado ese mal sitio, tío. Vale, se ha movido y te reviento. Me ha quitado tres. Y ahora me va a aturdir a Ana. Me va a dar y me va a aturdir las dos cosas. Vale, hay cuatro, tío. ¿Por qué ya no había visto a ese, tío? Rampager. Ese me va a pegar fuerte a Renzo. No me preocupa ahora mismo. Y ese también va a pegar a Renzo, ¿no? Vale, no me preocupa. Pero lo que... Vale, se monta guardia. Monta guardia. Monta guardia. Monta guardia. Es una putada eso, tío. Me voy a intentar quitar a este de en medio, al deus. Vale, ese es reventado. El problema, el problema... Que no tengo para darle a ninguno de los dos. Yo me movería tranquilamente aquí. El problema es que la guardia me la va a quitar. Vale, le quito vida a Emil. Le quito vida a Emil, no me preocupa. Vale, le quito vida a Emil, pero para ir ahora con Renzo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y tengo otro turno pendiente. Me queda un turno, ¿no? No, no me queda ningún turno. No puedo. Vale, ahora sí. Menos mal que por ahora aquí no hay granada, porque si no nos estarían reventando. Vale, nos podrían reventar como hemos posicionado. Ese lo reventamos ya. Y ahora vamos a por el último que queda. Vamos de nuevo. Vamos a terminar turno. Vale, a Renzo me están dando fuerte y flojo, ¿eh? Monta guardia. Monta guardia. Debería de ir con el que más vida tuviera. Me voy a arriesgar con este, con Ana. Yo, ¿qué? ¿Qué le ha pasado al enemigo ese, tío? Voy a intentar... Se quedaría uno de vida, ¿no? Vale. No me preocupa. Voy a hacer... Voy a probar una cosa, ¿vale? Vale, tengo que seleccionar el enemigo. Vale, eso es lo que quería probar. A ver si podíamos liarla o no. No sé quién gana experiencia ahora mismo. A ver si vamos avanzando un poquito más en la historia. Y lo vamos descubriendo porque ahora mismo no sé cómo se gana experiencia. O si la propia misión es la que da experiencia. Vale, aquí hay algo. Puede que sea aquí la aldea. Aquí no hay nada. Es que no entiendo por qué. Es un mundo de exploración si realmente no puedo explorar. Eso es algo que no entiendo. Ahora mismo. No sé si eso... Buf. No sé si eso cambiará en algún momento. Vale, aquí hay gente. Vale, estos son los aldeanos que parece que no son hostiles, efectivamente. Emil, ¿cuánto tiempo sin verte? No será por mucho. Tenemos prisa. Estamos buscando a Ame. Por supuesto. Bienvenidos. Vale, habla con Ame. ¿Y dónde está Ame, bro? ¿Dónde está Ame, tío? ¿Me lo marcas o qué? ¿Está aquí dentro? Vale, es aquí. ¡Emil! Este es el perrillo, como hemos visto en el tráiler. Aquí está el ducho este, raro, ¿no? Emil, ¿qué estáis haciendo? ¿Tú? ¿Te has matado a Yana? Dime la verdad. Emil, ¿fuisteis vosotros? ¿Alsaltasteis el convoy de Butch ayer? Yo no tengo tiempo para esto. Emil, salgamos de aquí. Ahora hay bronca. Tiene que haber bronca. No, no saldréis. Hay bronca ahora. ¿Qué? Tiene que haber bronca, ¿eh? Acabad con ello, está claro. Vale, empezamos la pelea. No puede morir nadie, ¿vale? En el momento que muera uno, la pelea se reinicia. Los cuatro protagonistas no pueden morir ninguno. ¿Vale? Para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. Vamos a ir primero... Vamos a esconder un poco a Renzo. Vamos a darle a Mele. Que mata a ese, perfecto. Vale, batalla entre los rivales. Un trofeito conseguido. Vamos al siguiente. Vamos a asegurar... Un momento, a ver... Porque podría... Vale, a este lo podría matar. Pero también con el tiro normal. Pues vamos a intentarlo. Vale, débil muere. Voy a montar una pequeña guardia, por si alguien se mueve. Vamos a intentar... Darla a este. Y lo dejaremos bastante tocado. Vamos a ver... Vamos a lanzar al perrillo. Que revienta a este, ¿no? Y lo dejamos ya a tocadete. Y ya tenemos la fight. Vale. Bastante encauzada. Y ahora quedaría algo. No quedan turnos, ¿no? Vale, pues podemos defender y ya está. Acabamos turnos. Tenemos ahí ese en guardia. Por si se mueve. Que no van a tener movilidad. No, no se mueven. No pasa nada. ¿Podría hacerle daño al perro? El rampager ese que está en guardia... ¿Puede hacerle daño al perro? Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Vamos a verlo. Ese... Chequear a uno. Vale. Voy a montar guardia. Voy a cambiar de... Realmente tendría que moverme aquí. Voy a seguir probando otra cosa. Vale. Haría 50%. No. Voy a moverme aquí. Voy a moverme aquí. Así tengo a tiro. Que creo que ganaría el 100%. Me va a dar. ¿Vale? Le quito la guardia. La guardia se le quita. Entonces ahora puedo atacar a este. Que no lo mataré. Pero... Puedo mover a la del perrillo. Puedo mover a Ame. Vale. Voy a moverme aquí. Voy a matar ya a esa. Yo creo que muere. Voy a esconder... Voy a esconder a Ame. ¿Vale? Porque... Porque sí. Porque la voy a esconder. Voy a tirar al perrillo con este. Que mataríamos al débil. Y se nos quedaría este. Que vamos a rushearle entre todos. Vale. Vale. Terminamos. Sí. Ahora rusheamos. Listo. Va a montar guardia, ¿no? Ah, pues no. No ha montado guardia. Vale. Vamos acercándonos. Esta es Ame. Que no me quiere acercar. Pero con Ame sí me voy a acercar aquí. Le tiro ya... El disparo. Lo dejamos a dos de vida. El perrillo no va a poder atacarle. No sé. ¿Me puedo desplazar? ¿Una adicional? No. Me voy a cubrir. ¿Podría tirar el perrillo? Sí llegaría. Pero creo... No lo sé si lo mataría o no. Vamos a ver si le hace dos o uno. Le hace dos. Perfecto. No puede morir ningún personaje. Si cualquier personaje de los cuatro protagonistas mueren, tenemos que iniciar la misión completamente. ¿Vale? Merde. Vale. Y ahora tenemos que huir y nos van a hacer una emboscada. Todo guapa, ¿no? No puede morir. 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 No puede morir.